El inspector de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Devinson Gómez Martínez, ha informado sobre el alza de tarifas de servicio público en buses en este distrito. Queremos informar a la comunidad del distrito de Barranca Bermeja que se firmó el 30 de noviembre del 2022 la tarifa de transporte público colectivo. Esta tarifa empezó a regir a partir del mes de enero, de tal manera que el incremento fue de 200 pesos. Hoy la tarifa vale 2.000 pesos para que las personas puedan utilizar el servicio en Barranca Bermeja. También subió la tarifa de transporte público sur urbano, de tal manera que quedó así. El centro viceversa 3.000 pesos, el llanito viceversa 3.000 pesos, Unipaz 3.000 pesos, La Fortuna 6.600, Puente Sogamoso 5.800, Campo 23 7.500 y La María del Poblado 9.000 pesos, y Termo Galán y Campo Galán 2.200. El funcionario indicó que solo esas tarifas son las autorizadas para cobrar por parte de las empresas de transporte. El incremento es para transporte colectivo, de buses colectivos. Ya estamos haciendo el estudio para el transporte amarillo que prontamente saldrá las tarifas de ellos. El decreto está en vigencia desde el 1 de enero de 2023.